Buenas tardes, en esta oportunidad quiero dirigirme específicamente a las Fuerzas Armadas Profesionales, activos y retirados, presos y en el exilio, a todos los que de una u otra manera se han incorporado a la lucha a pesar del rechazo de los sectores políticos y partidistas de la nación y de algunos ciudadanos, estos hombres y mujeres de la institución militar han asumido su rol de poder haber superado mentiras y engaños y presiones internas que casi nadie se imagina cuáles son y en qué dimensión. Quiero decir lo siguiente, tenemos una fuerza aeronaval en el Caribe. El poder militar y político mundial ha definido el precio de los cabecillas de esta mafia que destruye a Venezuela o ha destruido a Venezuela y que pretende expandirse al Caribe y hacia otros países de América Latina. Le han puesto precio a la cabeza o al cuerpo o al poder o al cargo de Maduro, Maduro Moros. Usted sabe muy bien que de acuerdo a la política militar y la constitución, el comandante en jefe, a diferencia de lo que piensan otras personas que desconocen esa relación de mando y comando, el comandante en jefe es responsable de lo que hagan todos los militares, bien o mal, bien o regular, excelente o positivo, es el comandante en jefe. Observo que nadie acusa al comandante en jefe de las atrocidades militares, el genocidio y los muertos y persecuciones, inclusive dentro de la institución militar, nadie habla de los militares, pero si los llaman para levantarse, para conspirar y para atentar ellos contra la integridad de la institución que tiene que mantenerse al margen de los objetivos políticos, como ya sabemos es un error y esperar que la situación política decante y se produzca la solución. Ya los militares no tienen capacidad ni fuerza para salvar a Venezuela, se están desgastando inútilmente en algunos hechos, donde la traición de compañeros, periodistas y amigos por hablar y por comentar las cosas sin ningún tipo de respeto a la vida de ustedes, lo han ido vendiendo y traicionando. Esa cuarta flota, ese poder militar, ya tiene una definición y un objetivo. Las operaciones de esta naturaleza no son de un día para otro. El pueblo, la sociedad venezolana, tiene que entender que tiene que dirigirse a los que son, entre comillas, líderes políticos de los partidos que todavía han estado en el país y del presidente interino y su equipo, de los embajadores de ese presidente, que tampoco hablan de esta fuerza naval. Entonces pretendemos que los Estados Unidos y ese grupo de países nos apoyen y que nos quiten el problema, porque ya el cese de la institución murió el año pasado. Y la transición murió. Entonces estamos en una nueva etapa, donde el Departamento de Estado ha tomado la rienda del problema nacional, pero no la intervención militar per se. Nosotros tenemos que actuar. Y los militares tienen que preservarse, porque después que salga este gobierno, ustedes militares van a tener que asumir una función muy dura para proteger a los ciudadanos, no para defender partidos. Ustedes defienden a la parte de las instituciones, las instituciones que sean creadas después de la salida, es obligación de ustedes defenderla y protegerla, pero no proteger a personalidades corruptas que durante más de 20 años han manipulado y manoseado a los ciudadanos con mentiras y promesas falsas. Fíjense cómo estamos ahorita. Nadie habla. El país se está desangrando por los cuatro costados. ¿Y qué dicen los líderes políticos venezolanos o los que se llaman líderes políticos? ¿La dirigencia política qué expresan? ¿Quiénes apoyan en la asamblea a la operación militar? ¿Quiénes apoyan los gobernadores y embajadores? ¿Ha hablado algún embajador de Guaidó de qué significa para Venezuela esa presencia militar en el Caribe? ¿Por qué callan? ¿A quién tapan? ¿A qué le temen? Y toman decisiones locas, donde comprometen mucho más el erario nacional y despilfaran el dinero entre personas, cargos y oportunistas. En cambio, el pueblo ni siquiera tiene máscara para el virus que nos está azotando a nivel mundial. Ni siquiera tienen insumos suficientes. Hablan y prometen, pero no hacen. Señores, los militares deben dejar de asumir funciones de redentores y de libertadores. No les corresponde en este momento y tampoco pueden. Yo les he dicho por las redes sociales mi opinión. No me han querido entender muchos de ellos. Hay presiones muy grandes. Hay ofrecimiento de cargos y ascensos. Y así no se maneja la institución militar. El 11 de abril, Carmona tuvo 36 horas en el Ministerio de la Defensa. Y no pudo nombrar el alto mando militar. No pudo. Carmona se cayó porque los partidos le quitaron el apoyo y porque no pudo conformar el alto mando militar que era necesario para rescatar la libertad de los venezolanos entonces. Dios y patria. Gracias. 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 Gracias.